¿Y qué riesgos puede haber, o si es así en realidad, en una de esas no es así, entre la distancia que hay entre estas organizaciones que pareciera, y un poco interpreto así lo que decían, actúan de espalda a esta política institucional? ¿Qué riesgo hay de que estén desconectadas? A ver, déjame darte un par de datos, porque nosotros tenemos como Centro de Políticas Públicas un estudio bien grande sobre esto. En Chile hay cerca de 220.000 organizaciones en la sociedad civil metiendo ahí fundaciones, juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones de mujeres, comités de adelanto, comités de ayuda, etc. Son cerca de 220.000. Lo interesante es que están distribuidas en todo el territorio. Esto no es un fenómeno urbano, esto es bien importante. Yo diría que el mayor peligro es que haya captura o cooptación, quizás en una palabra más sofisticada, porque muchas veces, no es el caso de territorio común, pero muchas veces estas pequeñas organizaciones no tienen recursos, entonces obtienen recursos de los municipios o del gobierno de turno, por muy bueno que sea. Entonces puede que tengan que girar su propósito, su misión fundacional, podríamos decirlo en palabras más sofisticadas, para obtener esos recursos. Y de hecho, a mí me preocupa a veces, creyendo que esto, yo confío y creo que esto es súper importante, porque fortalece el capital social, muchas veces desde el Estado se generan nichos. Si tú quieres plata para el deporte, tienes que inscribirte como organización del Ministerio del Deporte. Si tú quieres plata para la cultura, tienes que estar inscrito en este otro lado, pero en verdad, en el barrio, se encuentra la gente con intereses diversos y están en el mismo barrio. Entonces, hay un riesgo ahí de captura, de cooptación, que yo les paso unas luquitas a esos grupos para que voten por mí, para que sigan en afinidad conmigo. Aún así, creo que el riesgo es menor y creo que lo importante es construir este capital social. Perfecto. Gracias.